Bueno, vamos a continuar la clase, ¿verdad? La 4.2, reglas de probabilidad. Antes que todo, pues espero que estén todos bien y como he mencionado en muchas ocasiones, hay que mantener el distanciamiento social para tratar de que esta situación mejore y nos podamos volver a reunir. Pues voy a intentar hacer la clase lo más real posible al salón de clases, así que les recomiendo que visiten el Moodle semanalmente y que estén pendientes. Bueno, 4.2, reglas de probabilidad. La primera regla que vamos a hablar es la regla aditiva. Entonces vamos a demostrar la regla aditiva por aquí, ¿verdad? Dice, a nosotros lo que nos interesa poder contestar es qué pasaría si yo quiero la probabilidad de A unión B. Pues entonces vamos a dibujar por aquí un diagrama de Venn. Este es el espacio muestral. Aquí tengo un evento A. Y aquí tengo un evento B. Pues uno podría pensar, ¿verdad? Que podría ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. Pero observen qué pasa Cuando hacemos esto, la probabilidad de A sería todo esto que voy a cubrir aquí. Y la probabilidad de B sería todo esto. ¿Y qué ocurre? Que este pedazo de aquí, que se conoce como la intersección, que lo vamos a hablar ya mismito, lo estamos cubriendo dos veces, pero eso es que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Y esto se conoce como la propiedad aditiva. Propiedad aditiva. Vamos entonces, si ocurriera, ¿verdad? Lo vamos a escribir por aquí. Que habíamos hablado, ¿verdad? De que la probabilidad de A intersección B fuera cero. Es decir, A intersección B es vacío. Que vamos, podemos más adelante hacer un poco más de énfasis. Pues cuando A intersección B es vacío, que eso vamos a aprender ya mismito, que son disjuntos. Entonces, la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B. O sea que la regla aditiva, esta es la regla aditiva general que es la que tenemos que estar pendiente. ¿Estamos? Y entonces, esta que tenemos aquí sería un caso particular cuando la intersección es vacía. Vamos a continuar por aquí. ¿Está bien? Entonces, disculpen aquí. Vamos a repasar, ¿verdad? Las reglas que habíamos aprendido. Si los eventos son independientes, habíamos discutido en clase, si los eventos son independientes, la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de A intersección B es probabilidad de A por probabilidad de B. ¿Estamos? Cuando no hay independencia de evento, la probabilidad de A intersección intersección B. Vamos a arreglar esto aquí que quedó un poquito feo. La probabilidad de A que es intersección B es probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ha ocurrido. Eso lo habíamos discutido en clases porque aquí estamos presumiendo que no hay independencia. Estamos presumiendo que no hay independencia. ¿Está bien? Podemos entonces de aquí despejar que sería la fórmula que tenemos abajo, ¿verdad? Si yo despejo estoy diciendo que la probabilidad de A perdón para usar la misma escritura que tenemos ahí la probabilidad de B dado A que está aquí esto es un número esto es un número puedo dividir va a ser otra cosa que la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A es decir ya ocurrió ahora usted tiene un espacio muestral reducido como ya ocurrió B ocurre solamente si está en la intersección de B es decir vamos a hacer un diagrama de B de nuevo por aquí como habíamos hecho en clase tengo aquí el evento A tengo aquí el evento B nuestros datos dicen que A ocurrió A pues si lo que ocurrió pasó aquí la única manera de que B ocurra es que B esté en la intersección con A por eso es que la probabilidad de que B ocurra dado que ha ocurrió es la probabilidad de la intersección que la tenemos aquí entre la probabilidad de A verdad porque esto es porque ya es un espacio muestral reducido es decir ya A ocurrió sigamos por aquí rapidito este ejemplo lo habíamos hecho en clase lo vamos a hacer ahora rapidito dice suponga que usted lanza dos dados cuál es la probabilidad de obtener cinco en cada lado pues habíamos dicho que si hacemos el espacio muestral tendríamos que hacer todas las combinaciones y lo vamos a hacer simplemente sin completarlo porque lo habíamos hecho en clase nos va a coger mucho tiempo tendríamos aquí el uno el dos el tres el cuatro el cinco el seis entonces este sería como que nuestro dado uno y aquí voy a tener el uno el dos el tres voy a ir arreglando las líneas por aquí el cuatro el cinco y el seis vamos a arreglar todas las líneas del seis para que tengamos todo aquí entonces este este aquí va a ser el uno uno como habíamos hecho en la clase y aquí este va a ser el uno dos no los puedo dibujar todo porque es bien difícil con esta en esta aplicación que estoy usando ahora y así como una como en precálculo una matriz seis por seis este que está aquí está en la fila tres columna tres pues este es el tres tres y este que está aquí es fila dos columna seis entonces o sea que tenemos tenemos treinta y seis combinaciones yo estoy buscando el cinco cinco o sea que este es fila cinco columna cinco y esta es la única combinación la única combinación ¿verdad? cinco cinco por lo tanto repasando la probabilidad de que ocurra ese cinco cinco no es otra cosa que el número de combinaciones que ocurre ese evento entre total de combinaciones ah pero ese evento ocurre una sola vez y si usted hace todo el diagrama ¿verdad? tenemos seis por seis van a ser treinta y seis esa es la probabilidad que salga el cinco cinco ahora es importante recordar como hemos dicho en clase que esto es un evento independiente por lo tanto la probabilidad de que salga el cinco cinco por independencia de evento es la probabilidad de que salga cinco en el primer dado por la probabilidad que salga cinco en el segundo dado ah pero es que la probabilidad que salga cinco en un dado es un sexto porque hay un solo cinco de seis números y la probabilidad que salga en el segundo dado es el mismo por independencia ¿verdad? es un sexto y es un treinta y seis y aquí hemos visto ¿verdad? que los dos métodos son idénticos claramente utilizar la independencia de eventos es mucho mejor vamos entonces ahora a calcular la probabilidad de que saquemos dos ACES vamos a sacar dos ACES de un paquete de cartas de 52 y queremos que ¿cuál es la probabilidad de que? dado que saqué el primer ACES el segundo sea un ACES también sin reemplazo esta palabra es bien importante porque no hay reemplazo ¿verdad? en lo que estamos calculando ¿verdad? no tenemos reemplazo aquí quiere decir que yo quiero la probabilidad de que salga A en el primero un EIS en el primero y la probabilidad de que salga un ACES en el segundo y eso no es otra cosa que la probabilidad de que salga A en el primero por la probabilidad condicional de que dado que salió A en el primero salga un A en el segundo pero la probabilidad que salga un ACES en el primero hay 52 cartas de las 4 hay 4 ACES quiere decir que la probabilidad que salga un primer A es 4 de 52 ¿estamos? pero ya salió uno no hay reemplazo por lo tanto me quedan dado que salió un A en la primera me quedan solamente tres ACES disponibles me quedan tres ACES disponibles de 51 y una carta nos quedan tres ACES disponibles de 51 cartas cancelamos aquí ¿verdad? porque 52 podemos factorizar ¿verdad? 4 en 52 que es 13 y nos quedaría un 13 agua aquí por 351 multiplicamos ¿verdad? 51 por 13 esto sería esto es un 3 aquí que es que en este aquí no puedo escribir también ya mismo paso al otro entre 663 que no es otra cosa ¿verdad? que aproximadamente aquí vamos a poner un aproximado punto 0 0 45 más o menos cerca de un 5% de la APS vas a obtener 2 ACES dado que el A sin reposición muy bien seguimos por aquí bueno ya esto lo habíamos explicado ahorita ¿verdad? vamos a repasarlo esta es la intersección de eventos está en A y B o sea que esto nosotros decimos que es A intersección B se escribe así en matemática es la probabilidad de que los eventos de X esté en A y X esté en B está en ambos que es esto que tenemos por aquí aquí queremos la unión la probabilidad de que el evento esté en A o el evento esté en B es la propiedad aditiva que habíamos visto ahorita que es la probabilidad de que esté en A que es el que vemos rosa más la probabilidad que esté en B que es el que vemos en azul pero como observan hay que gestarle que aquí se contó dos veces por eso hay que quitarle la probabilidad de A intersección B que fue lo que comenzamos la clase repasando y esta es la propiedad aditiva muy bien dos eventos son mutuamente excluyentes si ocurre uno no puede ocurrir el otro por lo tanto la probabilidad de ese evento es cero la probabilidad de A intersección B es cero quiere decir que esos eventos son mutuamente excluyentes mutuamente exclusivos disjuntos no pueden ocurrir a la vez y es importante señalar que si hay independencia no pueden ser mutuamente excluyentes porque si hay independencia si hay independencia quiere decir que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B pues si hay independencia no puede ser mutuamente excluyente porque hemos dicho que esto es cero por lo tanto esas dos situaciones no pueden ocurrir a la vez muy bien vamos a terminar con este con varios ejemplitos y con eso acabamos toda esta clase de esta semana dice así seguimos en reglas de probabilidad dice un proceso de control de calidad para verificar bajos eléctricos consiste en sacar al azar dos sin reposición ya sabemos que no hay reposición o sea que ahí no hay independencia de evento suponga que en el lote hay 100 bajos eléctricos de los cuales 10 están defectuosos cuál es la probabilidad de sacar ambos defectuosos queremos la probabilidad de que el primer bajo sea defectuoso y el segundo bajo vamos a ponerlo nada mejor que una vez para que se entienda que es el segundo y que el segundo bajo sea defectuoso ah pues hemos aprendido que es la probabilidad de que salga el primero defectuoso por la probabilidad que salga el segundo defectuoso dado que el primero salió defectuoso del total de bajos hay 100 hay 100 y de esos 100 hay 10 defectuosos esa es la probabilidad de que el primer bajo salga defectuoso ahora no hay reposición no hay reposición por lo tanto me quedan 99 bajos y de esos 99 bajos ya saque uno defectuoso me quedan nueve defectuosos esto un décimo por un onceavo y esto es uno en 110 es bueno cuando sean problemas verbales poner el por ciento para aclarar verdad bien y tener una idea esto es aproximadamente igual punto cero cero nueve uno esa es la probabilidad de que dado que saque un bajo defectuoso tenga otro bajo defectuoso ya habíamos repasado la probabilidad aditiva la hemos dicho varias veces y es una de las propiedades más importantes que debemos de saber para el próximo examen que quiere decir que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B en este ejercicio tenemos la siguiente situación la probabilidad de que llueva sábado es 35% la probabilidad de que llueva domingo es 25% la probabilidad de que llueva sábado y domingo es 20% encuentre la probabilidad que llueva durante el fin de semana esto es una pregunta directa para ir practicando la propiedad aditiva lo que nos está diciendo cuál es la probabilidad que llueva sábado o domingo pero ya sabemos que la probabilidad que llueva sábado es .35 y la probabilidad que llueva domingo es .25 pues la regla aditiva va a ser la probabilidad que llueva sábado más la probabilidad que llueva domingo menos la probabilidad que llueva sábado y domingo la probabilidad que llueva sábado y domingo la tenemos aquí que la dice sábado y domingo está literal ahí es la probabilidad de sábado y domingo es punto 20 sustituimos los valores la probabilidad de sábado punto 35 más la probabilidad de domingo es punto 25 menos la probabilidad de sábado y domingo es punto 20 y eso nos da a nosotros que hay una probabilidad de punto 40 hay 40% que llueva durante el fin de semana ok con esto con este último acabamos esta primera clase este lo quiero para que lo discutan en el foro de moodle dice así la semana pasada se me dañó el calentador fui donde una persona le enseñé las fotos del calentador él fue a mi casa con las piezas y las herramientas y los reparo esta persona es más probable que sea un contable o que sea un contable y plomero visite el foro de moodle para que dé su opinión y conteste cuál de esas es la correcta hasta aquí nuestra primera clase de esta semana y en algún momento nos veremos que estén todos bien